Música Se estremece la tierra Mi nombre es Iván Meneses, me encuentro en Pailitas, Cesar Este municipio como todos los municipios y pueblos de este departamento se caracteriza por ser agrícola y ganadero También Pailitas se caracteriza por tener hijos que se han destacado en las distintas áreas como la política el derecho, el periodismo, la medicina, el deporte, la música, entre otros Este es el caso de Mayerly Navarro una hermosa y talentosa quinceañera quien a sus 5 años de edad empezó el gusto por el canto pero un canto muy especial es el canto religioso, la música cristiana Allí en la iglesia donde ella se congrega con su familia desde pequeña empezó sus inicios o su carrera artística Hoy por hoy es el orgullo bailitense y ha compartido tarima, lenin y televidentes con grandes artistas de la música cristiana en los distintos géneros como lo es Dagoberto, el negrito Osorio, entre otros Mayerly Navarro como artísticamente es conocida es la promesa del canto o de la música religiosa o cristiana y repito, es otro orgullo bailitense En el año 2017 tuve la oportunidad de grabar mi primer videoclip que fue titulado Mi Jesús Vendrá donde habla de la venida del Señor Jesucristo Ahora hemos lanzado mi segundo trabajo musical que es titulado Él es mi Dios Es mi Dios, es mi Dios El que llama a las estrellas por su nombre El que sustenta las alas de los cielos Donde está en lanzamiento tres videos uno es el cover de Increíble Y el último es Vuelve de Nuevo Desde el municipio de Pailita Cesar para CNC Noticias Valleupar les informó Iván Meneses Muchas gracias Hola amigos de CNC Noticias Valleupar Soy May Navarro Y los invito a que me sigan en mis redes sociales en Twitter, YouTube y Facebook como May Navarro Mis contactos son 310-657-9183 Y los invito a que sigan en sintonía en CNC Noticias Valleupar Muchas bendiciones Gracias por ver el video